...y, lo voy a ganar se canso, ya lo voy a ganar. Gracias. 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 ¿Qué me la haces? Ya conoces mi vida Estoy subiendo, cayendo Y el orgullo me levanta Nací con arma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No más no llores si alguien te cae Tú sabes que soy pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te gasto penas No quiero que me lastres Gracias